Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patia y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba, 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 para bailar la bamba Buongiorno, que notte ragazzi Buongiorno Dove vai? Buongiorno Wow Saluta, saluta la telecamera Giulia, ciao Fai ciao, sei emocionata Saluta, saluta la telecamera 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 Saluta, saluta la telecamera